Con la cautela que nos caracteriza cuando es información en desarrollo, nos vamos en vivo a Rusia. Así es, una tragedia, un tiroteo en una escuela en Rusia que deja al menos, al día de hoy, 13 muertos y 20 heridos. Y entre los fallecidos hay dos guardias, dos maestros y cinco alumnos. Imágenes realmente impactantes de lo que está pasando en Rusia. Esto es noticia, insistimos, de última hora. Al menos 13 personas murieron y 20 han resultado heridas este lunes en un tiroteo en la escuela del centro de Rusia, según informa la policía local. Déjame corregir, no son imágenes en vivo, pero sí recientemente llegada hasta nuestra mesa de trabajo a propósito de lo que sucedió hace instantes nada más en Rusia. En una escuela puntualmente, un hombre que deja muertos y heridos tras un tiroteo. Sí, esto es noticia en desarrollo, por eso no se conoce aún las causas que habrían impulsado a este hombre a tomar esta decisión. Estamos hablando de dos guardias, dos maestros y cinco alumnos entre los fallecidos, según las primeras y todavía provisorias informaciones que están surgiendo del hecho. También el agresor se habría disparado a sí mismo, es lo que dijo el gobernador de la zona en un comunicado en vivo. La escuela impartía clases entre primer y onceavo grado y fue evacuada, por supuesto. La zona también quedó acordonada, según información que surge de las autoridades. Entonces, insistimos, no se revelan todavía detalles sobre el tirador y tampoco sus motivos. Pero tremendo, tremendo lo que está pasando en Rusia. Claro, a esto hay que agregarle la situación, la circunstancia de la guerra. Lo social con la movilización, las deserciones, gente que se escapa para no participar de las hostilidades, sumado a lo que significa cada vez que ocurre un hecho como este, que tiene que ver con alguien que fuera de sí, termina con la vida de personas, en este caso, de quienes asistían a esta escuela rusa, que obviamente hoy cierra sus puertas, tiene este evento, este episodio fatal que ha acontecido hace instantes nada más. Son imágenes que llegan en los últimos minutos hasta nuestra mesa de trabajo a propósito de lo que sucedió en esta escuela rusa. Sí, puntualmente la escuela número 88 de ISEVX. Esto es Udmurtia, en Rusia. Insistimos, una persona no identificada que entró a la escuela, mató primero al guardia de seguridad, después mató a otro más, también a maestros y a alumnos. Algunas de las frases que circulaba por parte del gobernador es, hay víctimas y heridos entre los niños, y la evacuación ha terminado. El atacante se pegó un tiro. Desconocemos y murió, pero sí sabemos que se pegó un tiro. Bueno, de hecho, dentro del paño de imágenes que vamos recibiendo, digamos, en la edición hay una imagen del tirador, de quién sería el tirador. Lo cierto es que, según la información, la situación estaría controlada porque el propio tirador se habría pegado un tiro. Exactamente. Indica a todo que estaría muerto, pero veremos qué indica justamente la información a medida que vaya llegando hasta nosotros. Esto, insistimos, son datos en desarrollo sucedido hace instantes en Rusia. Y se comienzan a conocer, con el correr de los minutos, algunos datos importantes con respecto a los decesos, Oriana. Sí, ya se confirman entonces 13 personas fallecidas. Reciente contábamos de los datos preliminares que hablaban de 5 alumnos, 5 chicos, 2 maestros y 2 guardias de seguridad. Se contabilizaron 9, ahora ya son 13 los muertos confirmados. No sabemos si entre ellos está incluido o no el delincuente. Ahí nos confirman que sí. Sí, sí, evidentemente este tiro que se dio el tirador a sí mismo terminó con su propia vida. Insistimos, ahí está, imagen de quién sería el tirador de esta escuela rusa que es una ciudad no principal, ¿no? Bueno, repetimos cuál es la ciudad de... Sí, estamos hablando de Isevks, es una ciudad rusa. Estamos hablando de la escuela 88 de este lugar, es una escuela del centro de la misma. Muy bien, vamos a seguir informando seguramente a medida que vayamos recibiendo más datos de lo que está sucediendo en estos momentos en esta escuela de Rusia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!